Bienvenidas y bienvenidos a Contigo Televisión. Esta semana Esther, nuestra asesora de formación, resuelve una de vuestras dudas sobre los derechos de información del Comité de Empresa de los planes de formación. Laura nos trae la última hora sobre el Día Mundial del Turismo, el Plenario Federal de Mujer, Juventud y Diversidad y el trabajo de comisiones obreras para lograr la integración laboral de los refugiados. Además, escuchamos la historia de Hassan y os hablamos de diversidad sexual y afectiva. ¡Empezamos! Pues eso no debería ser así. El artículo 64 del Estatuto de los Trabajadores, entre otras cosas, recoge que el Comité de Empresa tiene que emitir un informe con carácter previo al inicio de los cursos sobre los planes de formación de la empresa. Si además la empresa se bonifica por esos cursos, los derechos de información del Comité se amplían. Así que ya sabes, sin que toda la representación legal de los trabajadores de la empresa esté informada, no puede comenzar ningún curso. El pasado 24 de septiembre, Servicios Comisiones Obreras celebró un acto junto a diversas asociaciones profesionales y a UGT para conmemorar el Día Mundial del Turismo. En este acto se hizo pública una declaración de apoyo a la industria turística como motor del desarrollo económico y del desarrollo cultural y social de los países. El pasado 28 de septiembre se celebró el primer plenario conjunto de la Secretaría de Mujer, Diversidad y Juventud de la Federación de Servicios de Comisiones Obreras. En este plenario se presentaron varios protocolos de actuación federal, como son el Protocolo de Embarazo de Riesgo y Lactancia, el de Violencia de Género, el de Acoso Sexual y o por Razón de Sexo y el de Diversidad Sexual y Afectiva. El pasado 24 de septiembre, Ignacio Fernández Tosho y Cándido Méndez se reunían con Soraya Saez de Santa María y Fátima Bañez en el Ministerio de Empleo y Seguridad Social. El objetivo de esta reunión era impulsar la inserción laboral de los refugiados en España, un paso fundamental para que éstos puedan integrarse en nuestra sociedad. Gracias por ver el video. Respeto, dignidad y libertad. Es lo que cualquier persona se merece, también en el entorno laboral. Esta semana os hablamos del Protocolo de Acoso por Razón de Orientación Sexual, Identidad de Género y o Expresión de Género. Existe la tendencia por parte de algunas personas a pensar que hablar de homosexualidad, bisexualidad o transexualidad forma parte de la intimidad de las personas y tiene, por tanto, que estar excluido de todo espacio público. La idea de que las cuestiones personales no tienen cabida en un entorno laboral, aunque falsa, sirve de excusa para muchas empresas a la hora de incorporar la diversidad. Esta cuestión es doblemente falsa. Por un lado, el tiempo que una persona permanece en su puesto de trabajo es suficientemente significativo como para que sea difícil no abordar ningún tema relacionado con la vida personal o privada. Por otra parte, este argumento no se utiliza con las personas heterosexuales de la empresa, quienes pueden perfectamente hablar de sus relaciones de pareja, donde van, qué han hecho el fin de semana, si han discutido o no, etc. Por esta causa, muchas personas LGTB se ven sometidas a una tensión injustificada durante toda la jornada laboral, intentando que no se les escape nada y así pasar desapercibidas, viéndose abocadas a una doble vida, la personal y la laboral. Incluso llegan a renunciar expresamente a ciertos derechos laborales como permisos retribuidos por boda u hospitalización de su pareja, ya que al solicitarlos tendrían que hacer pública su orientación sexual sin saber las consecuencias que esto puede provocar. La cuestión se agrava en el caso del colectivo transexual, ya que el proceso transexualizador puede conllevar muchas dificultades, visitas médicas, ausencias por motivos quirúrgicos, etc., además de otras dificultades como el uso de espacios comunes como baños o vestuarios, o la publicación de censos en los centros de trabajo con asignación a un sexo u otro. Pensando en la protección de las personas y en el principio de igualdad de trato, la Federación de Servicios Comisiones Obreras ha desarrollado un protocolo de acoso por razón de orientación sexual, identidad de género y o expresión de género orientado a eliminar de las empresas cualquier comportamiento discriminatorio con el colectivo LGTB que atente contra su dignidad, su integridad física o psíquica o genere un entorno intimidatorio, hostil, degradante, ofensivo, humillante o molesto. Este protocolo incluye medidas de prevención que se centran en la sensibilización, porque tenemos que trabajar por convertir nuestro entorno y hacerlo proclive a una igualdad real, superando los tabúes que imperan en la sociedad. En 2012, año en el que se aprobó la reforma laboral, en el sector del comercio se firmaron 20.460 contratos para la formación y el aprendizaje. En 2014, este tipo de contratos alcanzaron la cifra de 40.998, lo que supone un aumento de más del 50% en sólo dos años. La actual regulación de los contratos para la formación y el aprendizaje permite a las empresas contratar mano de obra barata de forma fraudulenta, precarizando así las condiciones laborales de las y los jóvenes en su incorporación al mercado laboral. Exige tus derechos. Yo conocí al sindicato en los años 90. Incluso justo antes de venir a España lo conocí, lo tenía conocimiento del sindicato antes de venir a España, en Marruecos. Y, bueno, una anécdota, cuando vine aquí estaba buscando el periódico del sindicato, que es el órgano del sindicato, porque en Marruecos en cada sindicato tiene su periódico, que es el órgano, la voz del... Y en los kioscos no he encontrado ninguno, pero yo insistí en buscar al sindicato y cuando vine a Madrid en el año 92, lo primero que hice es ponerme en contacto con la gente del sindicato de comisiones y así me afilié y sigo afiliado hasta el momento. Y hasta aquí hemos llegado. Desde el Contigo Televisión queremos daros las gracias por vernos, por escucharnos, por suscribiros a nuestro canal de YouTube, pero queremos más y sabemos que podemos conseguirlo, como no, con vuestra ayuda. Compartid nuestro programa en vuestro Facebook. Recomendárselo a vuestros compañeros, a vuestras compañeras. Ayudadnos a ser más virales que la gripe. Gracias.